Me rompe decir de lo difícil que sabes el vivir tan lejos de las cosas que más las quieres cuando la vista vence tu recuerdo va de vuelta cuando entiendan tus costumbres y tu querer Déjame decir de lo difícil que sabes mi vida y mi vida y mi vida o sabes que no entiendes sin poder decir que lo que quieres lo que sientes y hasta tu silencio te parece ser ausente pero tú siempre siempre tú estás cerca y de la gente te y te 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 Hay valor, para nadar y mar, para perder, para seguir tras los fríos de los fuegos. Amén. 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 Amén.